No está haciendo su parte de la tarea, es el Gobierno Nacional, que nos quita policía. Vuelve y juega. La alcaldesa Claudia López reiteró la necesidad de aumentar el número de policías que custodian las calles de la ciudad. La policía no puede hacer milagros, son solamente 15 mil miembros de la policía cuando deberíamos tener 18 mil por lo que hemos pagado. Pero si el Gobierno Nacional no nos ayuda y en vez de darnos la policía que formamos no la quita y se la lleva para otros lugares del país, pues realmente es muy difícil. La mandataria distrital se fue lanza en ristre contra algunas decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, así como el silencio que predomina ante las peticiones directas al presidente Gustavo Petro. Desafortunadamente no hemos obtenido hasta ahora una respuesta del Gobierno Nacional. Yo ayer volví a reiterar públicamente la solicitud. Somos los bogotanos los que con nuestros impuestos hemos pagado los carros, las motos, las 8 mil 500 cámaras, los 5 mil frentes de seguridad. Ante la molestia de López, la Policía Nacional se pronunció y explicó que el convenio que financió la Alcaldía Mayor de Bogotá inicialmente continuó la formación de 1.500 uniformados, pero se entregaron en diciembre de 2022 1.399 policías, ya que 40 uniformados se retiraron y otros 61 procesos fueron aplazados. En una cláusula se consignó que la Policía Nacional no podía garantizar que la totalidad de los estudiantes aprobara el proceso de formación, así como no quedó obligada a su reemplazo. La alcaldesa asevera que la situación de inseguridad es compleja y que la ciudad no puede esperar hasta diciembre para recibir más policías. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!